La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa elegirá su nuevo Comité Ejecutivo a nivel nacional. El jueves 19 de mayo se llevó a cabo un ampliado por parte de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, donde decidieron convocar a un congreso ordinario el 10 y 11 de junio en Quillacoyo, Cochabamba. Donde se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, gestión 2022-2024. Este congreso tendrá básicamente un análisis de la actual situación, habrá un trabajo de comisiones, habrá un informe del Comité Ejecutivo Nacional saliente, habrá un informe del Tribunal Nacional de Honor que tiene la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.